Tijuoy, Tijuoy, Vicky, que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Presidí mal y yo soy el metal, me voy a hacer yo no voy a ganar por el plan, solo compensarlo si hacerle impulso. Presidí mal y yo soy el metal, me voy a ganar por el plan, solo compensarlo si hacerle impulso. Presidí mal y yo soy el metal, me voy a ganar por el plan, solo compensarlo si hacerle impulso. Despacito, despacito, deja que te reconoce el saludo, para que te acude si no estás así. Despacito, despacito, te reconoce despacito, me lo faltas de tu mano. Un vasbo lindo, dos, 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 dos. Sup高